Sí, ahora charlamos. Vení del teatro, recién. Vengo del teatro, claro, del multeteatro. De hacer el acompañamiento, una obra maestra, magistral, de Carlos Gortiza, que se estrenó en el año 82 en Teatro Abierto. Y, bueno, se hizo muchas veces. ¿Cuántas veces las hizo usted? ¿Cuántas veces? ¿Las hizo usted? ¿La hizo? Muy pocas veces, porque quien la estrenó fue Carlos Carela. Claro. Y la hizo durante mucho tiempo. Muchos años, sí. Y yo esperé muchos años, porque me hubiese gustado hacerla. Pasaron muchos años, él ya no está con nosotros. El espectáculo está dedicado a Carlos Carela, por supuesto. Y la obra es una gloria, es una obra corta, maravillosa. Con David y Napoli. Con David y Napoli, que es mi compañero, el amigo que lo va a salvar. Pero realmente tiene una magia extraordinaria y es muy lindo hacerlo. A pesar de que no estamos en un buen momento en el teatro. No. Pero les está yendo bien. ¿Entiendes? Sí, sí, estamos mejorando. Pero yo no sé. Uno trata de explicarse las cosas que pasan en el teatro y a menudo no acierta. No. Digo, ¿por qué? Menos en este momento. Nosotros acabamos de hacer esta semana el doble de la semana anterior. Y no hay explicación. Pero es... No, no sé. Pero bueno. Pero está complicado lo del teatro. La gente tiene un poco de miedo. No sabemos cómo hacer. Tratamos de explicarle a la gente. Voy a aprovechar esto porque... Claro, por supuesto. Para decirle, por ejemplo, primero que los teatros cumplen con todos los protocolos. Son muy serios. Y además, porque no se registra hasta el momento ningún contagio en el teatro de la República Argentina. Claro que no. Son lugares grandes, amplios. Muy seguros. Pero es muy claro que sí. La verdad, vos vas a tomar algo y tenés a la persona al lado. Es mucho más inseguro que ir a un teatro, por más que sea cerrado. Están todos, miran todos para el mismo lado. Nosotros desde arriba no podemos contagiar a nadie, como comprenderás. Pero sí puedo encontrar una cosa que dijo usted en un reportaje. Que las emociones que generan el teatro en Netflix no las van a encontrar. No. Que es una frase que me pareció maravillosa de cómo definir el teatro de lo que es. Es que sí, porque el teatro es un espectáculo a medida. Digamos, lo que acabamos de hacer se hizo hace un rato y no se vuelve a hacer. No se vuelve a hacer. El otro día un amigo me dijo, ¿y el tema de la repetición cómo es? Claro, no te aburre. Y yo lo encontré después de muchos años una solución. Le pedí al mozo del bar que trajera un papel y un lápiz. Le dije, firmá cinco veces. Y firmó cinco veces y me dijo que era razón. No hay dos firmas iguales. Sí, claro. Así que, bueno, es así. O pedir un café todos los días que nunca va a ser igual. Nunca va a ser el mismo café. Qué bueno eso. Y hacen funciones de miércoles a domingo en el multiteatro. En el multiteatro. Están 1200 de Corrientes. De Corrientes. Corrientes y Talcahuano. Hacemos dos funciones los sábados. Y, bueno, esperamos porque hay que hacer teatro. Aunque las cosas no anden bien. No, no, no importa. Hay que sostenerlas. Es una ciudad muy importante en términos teatrales. No lo digo yo, lo dijeron otros, como me enteré en el año 74. En el 74, me enteré por el New York Times, que la puso, el New York Times, en un suplemento de fin de año, puso que Buenos Aires era la tercera capital teatral del mundo. No elegimos nosotros. No, no, no. Pero pasa que hay que mantenerlo eso, por eso hay que seguir haciéndolo. Y hay que, entonces hay que seguir haciéndolo. Y porque tenemos además un público. Ávido. No, público, actores, productores, directores. No, y además un público que le gusta ir al teatro, que sabe ir al teatro, que está cubriendo. Pero ahora lo que hay un poco de temor es de haber perdido la costumbre de ir al teatro. Y esto es lo que nos angustia un poco. Pero que es distinto, es distinto. Lo que yo digo es porque es distinto. Sí, sí, sí. Porque la emoción, el ver, y además es una obra argentina. Es un tema que... Claro, es nuestro. Es nuestro, que lo conocemos y lo disfrutamos más. Sí, nosotros acá hicimos mucha promoción de cuando se hacían los streaming. Pero yo decía, el streaming no es teatro, es otra cosa. No, es verdad. Pero teatro es el hecho vivo, el actor y el público. El teatro es la única rama de la profesión donde nosotros podemos saber qué pasa con el público. En el acto. Bueno, no podés entrar a una casa y decir, me deja ver el programa de televisión. Bueno, a ver, ¿usted cómo está? ¿Le va bien? Eh, claro. ¿Cómo reacciona? Y en cine tampoco, puede decir a los cine. Nosotros nos enteramos, dice, si está bien el espectáculo, si gusta o no, en el teatro. Porque si hay algo que no se puede arreglar, es el aplauso. Eso no hay arreglo. No hay plata que lo arregle. Entonces, uno sale satisfecho si el aplauso es... Tal cual. Bueno, así como hablamos del teatro, también hablamos del cine. Y Karin nos va a llevar a una, no sé si es la primer película de Luis Brandoni. Vamos a los inicios de Luis Brandoni en el cine, en este caso a 1966, y a la película Escala Musical, donde interpretaba a un muchacho que junto con sus compañeros encaraban un programa de radio. Mirá. Así es. Si a mí me eligen presidente, yo acepto, ¿eh? No, un momentito. Nada de elecciones a dedo. Y aquí se vota como en una democracia. Ya salió el estudiante de derecho. Es mucha honra, porque ustedes de lo de filosofía... Yo le he contado al señor Vázquez que ustedes están preparando una especie de club musical. Sí, tal vez les interese trabajar para la compañía envasadora. Nosotros tenemos un programa de radio todos los domingos que si puede... Lo conozco, lo conozco. ¿Te acuerdas, Julio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Usted quiere que nuestra asociación participe de ese programa? ¿Cómo que participe? Yo quiero que trabajen reemplazando a los que están. ¿Cómo? ¿En lugar de...? ¡De la asociación! ¡Eso! Yo, en mi carácter de presidente provisional de esta comisión de estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? Ah, todo. Ah, sí, sí, todo. Ustedes organizan, ustedes contratan a la gente, canta quien se le da la gana, dirige la orquesta el que pueda, en fin, háganlo lo peor posible. ¿Eh? Digo lo más perfecto que pueda. ¡Ah! ¡Ah! Hace mucho que no veías esto, seguro. ¿Eh? Hace mucho que no veías. Mucho, muchísimo. Bueno, acá jugamos encontrando que estaba Mauricio Ubet, Osvaldo Miranda, Beatriz Taibo, Cristina del Valle, que dije la voy a llamar. Bauleo. Claro. Sí, y además éramos jóvenes todos. Este, no, pero lo bueno es que uno se reconoce. Sí, pero eso es importante. Pero sí, fue mi debut cinematográfico, efectivamente, en lo que eran los estudios de Argentina Sonofilm. Sí, sí. ¿Por qué eligió ser actor, Beto? Porque me gustaba, me gustaba mucho la radio cuando yo era chico. En la radio había ficción. Claro. Los grandes actores, los cómicos, trabajaban en radio, yo los escuchaba. Después en mi barrio, en el Dock Sur, yo iba, había un cine, el CEL, que daba prácticamente películas argentinas. Me gustaba verlos ellos y, bueno, y me empezó a dar ganas, pero cuando era un chico. Después me dieron un poco más de ganas y tuve la suerte de que alguien me recomendó un lugar donde enseñaban a ser actor. Porque yo quería ser actor. El conservatorio. Yo quería, claro, pero yo quería ser actor, pero además vivir de eso. Tenía mis pretensiones. Pero digo, pero para vivir de eso, tenés que prepararte. Y eso es lo que no sabía. Y un compañero mío, el secundario, me dijo, hay un lugar donde enseñan que fue el conservatorio. Y ahí se abrió. Y vaya sin cine. Se abrió el camino. Y el compañero no... Que no lo dejé nunca. Y el compañero no prosperó en su... No, no, porque él no. Él recomendó. No, no, él no quería ser actor. No, él estudiaba porque era el Conservatorio Nacional de Música y Arte Cénico. Y él, creo que él estaba estudiando trompeta, porque en aquel entonces había mucho fervor por el jazz en Buenos Aires para los jóvenes. Y estudiaba un instrumento. Bueno, otra película que es también inolvidable para todos es la siguiente, Karin. Sí, la película La Patagonia Rebelde de 1974, basada en la obra de Osvaldo Bayer, donde Luis Brandoni interpreta al líder sindical, al gallego Soto, que fue quien llevó la huelga de los obreros patagónicos. Vamos a verla. ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del Teniente Coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! Ni uno solo quedará con vida. Compañeros, no confiéis en Zavala. ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! Compañeros, a seguir con la huelga. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. ¡Compañeros! ¡Les presento la moción de entregarnos sin condiciones! No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Yo también le respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Con Pepe Soriano. ¿Te emociona ver esto? Claro, porque era una escena muy hermosa y porque fue una gran película y sigue siendo una gran película. Hace muchos años, en el 85, se hizo un ranking entre todos los críticos de cine del país. A ver cuáles fueron las 10 mejores películas de la historia. Y la Patagonia Rebelde entró segunda a un voto en una película que fue de Mario Sofici, que la dirigió Mario Sofici. Sí. Pero bueno, esto estuvo a un voto, digamos, de ser la mejor película. Es una gran película. Una gran película. Yo hace mucho tiempo que no la veo. Sí, claro. Pero está intacta. Sí, claro. Digo, está... Podría ser ahora. Sí, sí, sí. Tiene ese mérito, sí. Y bueno, tengo una idea. Fue azarosa la filmación. También filmamos en Sur y todo. Pero bueno, es un gusto haber participado de semejante película. Lo que fue conmovedor también es que yo conocí en la filmación a la hija del gallego Soto. Ah. Que murió en Punta Arenas del gallego Soto. Ella extra, ella era... O sea, a la historia verídica. Claro, claro. Claro. Y bueno, cuando me conoció, me vio parecido al padre. No te puedo contar lo que fue esa historia. Así que bueno, entre otras cosas. Bueno, a lo largo de su carrera, usted ha estado siempre vigente. Siempre. Bueno. No, sí. Tuve mis pausas, te digo. No, pero... No se notaron. No se notaron. No, bueno, menos mal. Para el actor sí se nota porque no... Porque no puede pagar la sentencia. En la lista negra, durante la dictadura, fueron así. Ocho años de ostracismo, pero bueno. Sí. Pero lo que pasa es que yo sí pude hacer teatro en forma privada y de eso vivimos los que estábamos en la lista negra. Obvio. De teatro privado. Y hubo gente que insistió en ir a vernos. Y lo cual nos ayudó mucho, nos ayudó a vivir. Qué gente maniática. Acá lo tenemos al personaje. Ah, mirá. Es verdad. Tenía razón la hija del gallego Soto. Es el original. Es un parecido. Cuando se filmó la película, él hacía cuatro años que se había muerto. Ah, poco. Sí, tenía 21 años cuando... Sí, claro. Cuando ocurrió el episodio, tenía 21 años. Claro. Antes era más grande de chico. ¿No? A los 21 ya era adulto uno. No, claro. Era un tipo que tenía formación política. Claro. Claro. Por eso tenía esa edad y tenía esa cabeza. Un gran personaje que además lo han homenajeado, lo han reivindicado mucho en Galicia a él. Es un representante, es un hijo destacado de Galicia. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir recorriendo la carrera que... Salvo. Sí. No, pero para el martes, antes del martes termina. No, sí, obvio. Más de las 10 no va a pasar, no va a pasar. Se lo prometo. Pero ¿cómo va a ser de las 10 tenemos que dar la receta del doctor? No le digas eso que me lo va a estresar. Bueno, yo para asustarle un poco y que no se nos vaya. Se va a ir antes. Bueno, nos vamos a una película con un gran actor argentino que no solamente fue usted, sino que estuve yo. A ver, perdón. Extra. Yo estuve en darse cuenta. Extra. Las cosas que uno ha hecho. Ay, Dios. El mal que uno le ha hecho al cine argentino. Beto, aprovecho para decir una cosa que nunca lo dije... Háganse responsable usted. Públicamente, Beto. A ver. Usted lo sabe. Yo conseguí trabajo en televisión sin saber que iba a ser mi profesión. Por supuesto. En el velorio de Pepe. En mi casa. No, no, en el velorio de Pepe. ¿Eh? En el velorio de Pepe, su papá. No, mire. Estaba Jorge Palas. Cuando lo contó es impresentable. Estaba Jorge Palas, que era productor de Busca Vida. Pero es lo que me tocó de compañero. Y me dijo, veníte a hacer un casting a Canal 13. Así, en un velorio. De actor. O sea que lo tengo que decir públicamente. Ahí estoy yo. Ahí está la foto. Allá atrás. Tuvieron que ponerle un círculo. En darse cuenta. Eso es darse cuenta. Y Alejandro Doria vino a la escuela de Lito Cruz a buscar actores. A un extra. A buscar un extra. Y yo fui elegido para estar parado ahí. No podía hablar. Eso es lo tuyo. Eso es... El monólogo. Sí, sí, sí. Ese monólogo. Ese monólogo es mío. Ese monólogo es mío. No es que está buscado, que en realidad tendría que buscarlo. La policía lo tendría que buscar. Pero bueno, no es que está buscado. Hay que señalarlo para verlo. No, pero hablando más en serio, yo soy actor por usted. Porque yo descubrí esta profesión viendo el viejo criado. Bueno, pero digamos que el señor estaba de novio con mi hija. Bueno, eso lo descubrimos después. No fue producto de la casualidad. No, no, pero yo vi el viejo criado, papi. Todas esas obras de teatro desde atrás. Me fascinó la profesión. ¿Por qué no se quiere hacer cargo que se hizo actor? ¿Eh? ¿Es que no se quiere hacer cargo que se hizo actor? No, 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 no. Lo trato de usted porque no le puedo decir... Lo trato de usted porque fue casi mi suegro. Parecen panidas y roci, parecen gasoleros. Por razones de discreción, pero sí, es verdad. Yo no tenía de menor idea de que iba a ser actor. Yo paseaba a la perra a Sol. Ahora sí. Claro, la paseaba yo. Le hice el parto a esa perra. En Mar del Plata, le saqué los cachorritos. Encontré una foto de Sol en Necochea, tirándose por un tobogán. No puedo decirlo. La perra cocker de la familia, yo la paseaba. Le hice el parto, las curaciones, todo le hice. Bueno, todo para poder salir con la hija. No, no, tenía que hacer mérito. Bueno, vamos a... No, no vamos a ver nada a darse cuenta. No me saquen esto. Detrás de esto hay una película, de verdad. Sí, vamos a darse cuenta porque la película... Esto es un mamarracho, pero la película es una genialidad. Por favor, Karin. Arregle esto, Karin. Vamos al año 1984 a ver imágenes de darse cuenta donde Luis Brandoni interpretaba a un médico que junto a una enfermera, que era China Zorrilla, creían que podían salvar a uno de sus pacientes, que era Darío Grandinetti. Mirá. ¿Te leo el informe? No hace falta. Son despojos. Fractura de cráneo, solo para empezar. El resto parece la obra de un carnicero morboso que separó la mitad para un puchero y la mitad para un estofado. ¿Qué dicen las radiografías? Dicen mucho, pero no dicen todo. Se la sacaron mal. Pobrecito. Lo único que le funciona bien es el corazón. Mala suerte. Puede durar una eternidad. Hubo un tiempo en que se hacía lo imposible por salvar una vida humana. Hoy la vida vale menos que ese pucho que te está por fumar. Pisa ahora. Si usted no hace esto por mí, lo hace por usted. Pisa, pisa. Por orgullo. Para demostrarse que no es la mierda que realmente es. Pisa, te digo. No aguanto más. Pisa. Ojalá se muera, doctor. Ojalá la vida lo castigue por esto que está haciendo conmigo. Pisa. Por favor, ayúdenme. Tengo derecho a elegir, ¿no? ¿Y quién te va a mantener? ¿Tu familia? ¿Tu novia? Si no podés contar con nadie. Si estás solo. Tengo a tu hijo de puta. 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 Fue una gran película, una gran película, y fue mi reaparición en el cine después de los casi ocho años de La Lista Negra, porque esto se hizo en el 84, y después, bueno, hicimos otras películas, pero es una gran película, una película que significó mucho, fue un gran éxito, porque la gente en el final, que tal vez sea el final más, uno de los finales más épicos del cine argentino, que es cuando él deja caer las muletas y se abrazó. Nunca terminó la película sin aplausos, en ningún lugar del mundo que se dio, porque era, y acá en la Argentina, eso se vivió como la posibilidad de una recuperación. Vamos a recuperar. La esperanza. Claro, y creo que la gente lo vio de esa manera, como una metáfora, y fue un gran director del cual no se habla tanto como debería hablarse, Alejandro Doria, que además fue un extraordinario director de televisión. Eso iba a decir, que también dirigía a televisión, extraordinario. Tuve la posibilidad de trabajar con él. Extraordinario, extraordinario. Bueno, la exnovia del chico le mandó un mensaje. Hola, Pa. Bueno, te quiero mandar un saludo, decirte que, bueno, me estoy acordando de los veranos que pasamos en Mar del Plata, esas temporadas tan lindas, con playa, con sol, y todo lo que nos divertíamos y nos pasábamos juntos. Y en esos veranos también me acordaba del día que lo conocí a Julián. Así que ya van a charlar seguramente de algo, quizás de eso. Y, bueno, mandarle un saludo grande a Julián y también a Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. No suele aparecer, pero bueno, apareció la nena. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y un poco los hijos eso, ¿no? Vamos acompañando a los padres cuando hacen temporada. Por eso dice, me acuerdo... Sí, sí, sí. Y estuve, con el tema del encierro, estuve repasando algunas cosas. Esas cosas que vos decís, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y pasan 20 años. Sí, sí, impactas. Entre ellos, ordenar mis fotografías y, bueno, pude rescatar, y ella también, fotos extraordinarias cuando eran... Cuando eran... No, y de papel, porque ahora está muy... Claro. La foto digital que uno no la... No. Yo estoy transformando las... ¿Cómo se llama? ¿Diapositivas? Las diapositivas en papel. Claro. Porque la foto, sigo creyendo yo. La foto es la foto en papel. Sí. Porque haces así y está. Dice, claro. No necesitas... Dice, espera, espera, que, espera, que... Puta madre, ¿qué pasó? Y si te roban el celular... Y miralo, y después te tienen que ir por anteojo para ver la foto. Es muy complicado. Muy complicado. La foto es la foto de siempre. Es como el teatro. El teatro es el teatro. Sí, sí, sí. Y la foto es el papel. Muy bien. Qué bueno. Bueno, seguimos recorriendo porque la verdad que hay muchas cosas por... Pero lo que yo noto en la carrera es que siempre hay un compromiso social de forma directa o indirecta. Siempre hay algo que tiene que ver como esto, que Grandinetti en la película darse cuenta, deje las muletas, tenía que ver con una realidad social, Maddie Lanús. O sea, siempre hay un compromiso social. En algunas películas, sí, claro. Maddie Lanús es una película, que es Maddie en Argentina, en cine, es una película absolutamente extraordinaria. Y es el único caso de una película que cuenta la transición democrática en la sociedad, no desde el punto de vista político, sino lo que pasó con ese... ¿De qué le pasaba a la gente? Claro, ¿qué le pasó a eso? Claro. Es que se vale la pena verla con Maddie en Argentina. Sí, claro que sí. Que se llamó Maddie en Lanús en el teatro. Y como se temía que fuera del país nadie supiera que era Lanús... Que era Lanús se pusieron a Maddie en Argentina. Y creo que Karin tiene un pedacito... Pedacito de la película, sí. Sí, vamos a compartir una escena de Maddie en Argentina con Marta Bianchi y Luis Brandoni, que eran esta pareja exiliada en Nueva York, que tiene la posibilidad de volver, mirá. ¿Por qué le dijiste que sí? Porque es cierto, volvemos. Dentro de pocas horas voy a volver a mi país. Tu país, el lugar del que te echaron como un perro sarnoso. Eso fueron un montón de fascinerosos, no fue el país. ¿Y te acordás de Potrera? ¡Ah, claro! Aquí me puse por primera vez la camiseta de Razzi. Y mirá. ¿Quién vive? La Graciana. Fíreme la vieja. No se muere mal. Doña Graciana. ¿Puedo entrar a buscar la pelota? Esta es para llorar. Esta es para llorar. Esta es para llorar. De esas frases que no se escuchan más, puedo ir a buscar la pelota. Ella, Nelly Fernández Tiscornia, que era la autora, y vio frases extraordinarias. Una, cuando ya tienen que volverse a Estados Unidos, y él le deja a ella, digamos, la custodia de lo que queda. Le dice, ¿sabés qué pasa, Yoli? Y esto viene y viene en un momento como este, en que mucha gente fantasía con irse del país. Dice, ¿sabés qué pasa? Que hay cosas que no se pueden meter en una valija. Y es así. Tal cual. Hay que tener cuidado. Hay que tenerlo presente. Mucha gente habla o dice que se quiere ir del país pensando que va a dejar los problemas acá, pero se los va a llevar. Eso sí, los problemas sí se los puede llevar uno en la valija. Hay otras cosas, las buenas no se las puede llevar, pero los problemas sí. Hay otras cosas que no. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue esa ida? ¿Esa ida del país y después esa vuelta? Que un poco es lo que habla la... Sí, bueno, en este caso no es lo mismo, porque ellos estuvieron 10 años, yo no, nosotros estuvimos mucho menos tiempo en México. Yo estuve 10 meses, sí, yo estuve 10 meses y las chicas con Marta vine dos meses después, fue muy corto, pero fue... Es una situación muy difícil de explicar, un exilio forzado muy difícil de explicar. Es una cosa muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Y espero que no lo tengamos que padecer otra vez, espero. No va a ser así. Sí, pero eso que vivimos no se va a repetir, eso no se va a repetir. No, no, no se tiene, nunca más. Muy bien. Nunca más. Bueno, chicos... ¿Qué? Yo me tengo que ir. ¿Se quiere ir? Se tiene que ir, pero antes... ¿Es buenísimo? Nunca nos pasó que se... ¿Quién le dice no, no? Porque usted estuvo hablando de alguien. Porque yo vengo de una familia italiana. ¿Quién se lo dice? Mis nietos, ¿quién me va a decir? Bueno, yo soy no, no, porque... No, no, es el abuelo. Yo no tengo la culpa. Mire. A ver qué... Hola, no, no, ¿cómo estás? Estoy acá volviendo de almorzar con Vitorio, que venimos de comer juntos. Y te quería desear que disfrutes mucho de este homenaje que te están haciendo y que sepas que te quiero mucho. ¡Qué lindo! 16 años. 16 años y le dice te quiero. Sí, sí. Sí, ahora... Y va a votar. Va a votar, porque va a cumplir 17, así que ya... ¡Qué bueno! Claro. Que ya te hablaba. ¿Sí? Todo esto... Me estaba contando Beto antes... Claro, nos estaba contando que es muy lector... Que se juntaba... El nieto compró con los amigos de Beto. Y sí. Que tienen 80, 81... Sí, sí, sí. Tampoco tenga que decir las edades. Muchachos, gracias. Claro, muchachos grandes. ¡Ex jóvenes! Ahora sí ya está. Recibió todo, le hicimos el homenaje, ya se puede ir. Lo importante es que la haya pasado bien. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho. Y está bien, porque uno... Está bien que uno recuerde que ha hecho una vida, que ha trabajado mucho. Y estoy contento, como estoy contento con mi libro, que es un libro de memorias, que se llama Antes de que me olvide. Antes de que me olvide, sí. Estoy contento porque cuento muchas de las cosas que me pasaron en la vida, que por suerte me pasaron muchas cosas, de las buenas y de las otras, pero menos aburrirme me pasó de todo. Es lo importante. Más para el sector. Si la pasó bien, tenemos algo más, si quieres. Sí, no, la pasé bien, muy bien. No me mate, no me mate. No, 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 matar no, algo lindo, artístico. ¿Lo quiere ver? Dale, a ver. Mire. Vamos a ver un poquito de teatro, porque hace años que viene haciendo Parque Lesama con Eduardo Blanco. La primera obra dirigida por Juan José Campanella, así que vamos a disfrutarla. No se mueva, no se mueva, no se mueva, a ver si tiene algo roto. No, no me caigo. Yo me caigo todos los días. Me despierto, me tomo un café y me caigo. ¿Sabes qué? Es como decir el ciclo de la vida. Uno a los dos años se pone de pie, empieza a caminar, en menos de lo que cata Urán su cumplea ochenta años, se caiga. Es que en el edificio se empezó a correr la bola de que soy medio chicato. ¿Medio chicato? Al lado suyo, Andrea Bochei, en el... No se haca el que lee que usted no ve nada. Mire qué grande el parque es. Y hay de todo, nenito, vendedores, artesanos. ¿Por qué no va y lo jode a ellos? Yo ya no le doy más bola. Por mí les puede hablar a ese árbol. Es un farol. Créame, mire, yo estuve muerto, y de esto sé. El sexo no es lo más importante. Lo que importa es el romance, la aventura, porque todo está acá, la cabeza. El cuerpo está de pasos, viene de colado. Porque yo les digo con toda franqueza, en este momento, yo estoy enamorado de esta chica. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué le pasa cuando se ve y se... Porque Patricio decía hace un rato que no soporta verse. Y que generalmente a los actores no les gusta verse. Pero yo lo veo a usted que disfruta de verse. Yo, pero disfruto porque son escenitas, sí. Ah, si fuera mucho, no. No, las películas enteras, no, no, no suelo verlas. Pero hay cosas que sí, porque me traen recuerdos, ¿sabes? Porque esto era inolvidable. Y todavía me falta. De esto, de Parque Lesama, me falta una etapa. ¿En España? No, en el cine. Ah, ¿hacer la película? Le estoy insistiendo hace varios años al señor Campanella. Y algo sabe de cine. ¿Qué? Y algo sabe de cine. Algo sabe de cine. ¿Y hay chances? Y pareciera que si consigue los derechos, lo vamos a hacer en el Parque Lesama, como corresponde. ¿Puedo aparecer otra vez parado? Por favor. Sí, parado nada más. Porque no fue bien, ¿eh? No fue bien. Le podemos armar un bolo. A ver, recién decías que no te gustaba ver una película entera. Pero con Tomás, con tu nieto, ¿te habrás sentado a ver algo? No, no, todavía no. Pero él no dice, abuelo, no, no quiero ver esto. No, porque lo que yo no quiero es este... Apurarlo. Obligarlo. Claro. Que se sienta comprometido. Ahora, cuando me pregunte, chico, ¿qué pasó con tal cosa? Ahí lo sentamos. Bueno, Eduardo Blanco también tiene un mensaje para ustedes. A ver, Eduardo Blanco. Compañero. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Milísimo. Bueno, espero que la estés pasando muy bien. A mí me pidieron que contara alguna anécdota que te involucre durante el periodo de tiempo que estuvimos haciendo Parque Lesama, ese hermoso espectáculo que tuvimos, la oportunidad de hacerlo durante más de 900 y pico de funciones, ¿no? Así que siempre me viene a la mente algo que creo que te pinta como persona, como ciudadano y a mí me impactó bastante, ¿no? Tu vocación ciudadana, ¿no? Que fue cuando estábamos haciendo la gira de Parque Lesama y el domingo eran las elecciones, el balotage en Argentina entre Scioli y Macri. Y claro, por supuesto, estábamos a una cantidad de kilómetros que, por supuesto, nos permitía no tener la obligación de venir a hacerlo, ¿no? Porque nuestro trabajo no lo permitía en ese momento. Entonces recuerdo que el sábado, después de la función de la noche, fuimos todos a cenar, vos también, claro, y te habrás levantado, no sé, dos de la mañana de la mesa del restaurante para ir al hotel a dormir un rato porque a las siete de la mañana te esperaba un avión para venir a Buenos Aires a votar. Claro, después el tema es que no tenías un transporte directo a Montevideo que te llevara para llegar antes de que comience la función. Por lo tanto, tuviste que tomarte un barco a Colonia, un micro después tres horas, para poder venir a hacer la primera función de ese domingo de Parque Lesama, habiendo cumplido con tu deber ciudadano. Realmente me impactó mucho, me parece que habla de vos y me pareció que es una anécdota que te pinta. Lo que nunca me dijiste es por quién votaste, pero bueno, es lo de menos, Beto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Fue así? Muchas gracias. ¿Fue así? Sí, sí, fue así. Sí, sí, fue así. ¿De dónde viene esa pasión por lo cívico, por lo social? No, bueno, porque son episodios importantes, una elección es un hecho importante y a mí me importa, ya estoy involucrado y tengo mi... Sí, pero ¿de dónde viene el origen de estar involucrado? No, no sé, viene seguramente de mi participación como dirigente gremial en la Asociación Argentina de Actores. De actores, claro. De ahí yo no tenía filiación partidaria, la adopté en el año 82 recién, de manera, pero sí, eso me involucró mucho en la vida, en la política, en la política limpia. En decisiones que pueden transformar adentro de nuestro gremio. Sí, claro que sí. Bueno, y lo último, lo último y ya se va. Baje el brazo. Me voy. Baje el brazo. Baje el brazo. Baje el brazo. Me rajo. Baje el brazo. Una pregunta de la gente. La gente le hace una pregunta y después se va. Es lo último. La gente le hace preguntas, yo no tengo la culpa. No, sí. Hola, soy Nico. Le quiero preguntar algo a Vibrandoni sobre la famosa película Esperando de la Casa Rosa. ¿Es cierto que la escena de las tres empanadas no les causó tanta gracia? Dice que la, yo no escuché bien tampoco, que la escena de las tres empanadas a usted no le causó gracia al principio. No, no, no. A nadie. A nadie, dice. Cuando la filmamos, ¿nadie se rió? Nadie. Nadie se le ocurrió, por supuesto. No. Yo me muero con esa frase. Bueno, pero no es un chiste, además. Es una canallada. Claro, obvio. Sí, claro. Sí, obvio. Pero bien actuada, no, es otra cosa. Es como se dijo, no, lo que se dijo. Ahí está. Pero no, 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 nos enteramos por un acomodador en un cine. Cuando fuimos a verla en un cine de Boedo, le digo, podemos pasar con Alejandro Doria, la productora. Claro. Sí, lo hice en las empanadas. Le digo, así que tal. Le digo, ¿qué? En las empanadas. Le digo, no entiendo. No entiendo. No, en las tres empanadas. Ahí me avivé de que podía haber pasado algo. Y bueno, fue hace 36 años de esto. Bueno, con eso nos vamos. Pará, dejála, bajála, bájen los balos de ahí. Tengo gente esperándome. Bueno, esta escena de las empanadas y se termina, lo juro. Lo juro, va solamente la escena de las empanadas y nos vamos. Lo juro, lo prometo, lo prometo. Mirá. ¿Qué me lo prometo? Ay, lo tenés, al pelotudo. ¿A mí? ¡Ganzo! ¿La viste a tu abuela? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Pare! 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 ¡Pare, puta puta! ¡Pare! ¡Ya va a ver cuando nos agarre! Para, no te calentees. Para, escuchame. ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es tu abuela? ¿Dónde está tu mamá? Para comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alba. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, serve miseria. Pero es una miseria... digna. Los argentinos somos derechos humanos. Somos derechos humanos. Claro, el eslogan de la dictadura. Frase de la dictadura. Bueno. Bueno, ahora sí. Es libre. Es libre, Beto. Estaba Grandinetti. Tenuta, esperando la carroza, ya está. Muy bien. Ya está. Y esperando la carroza y lo están esperando... ¿Lo están esperando a Beto en la casa? A mí. Sí. En la calle. ¿Se quiere ir ahora? ¿Se puede ir ahora sí? ¿Se levanta y se va? Bueno, muchas gracias. Ahí está, mirá. Lo quiero. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. No entiendo qué es lo que era usted.